Ese grupo que se llama Banda empieza en octubre del año pasado y va a octubre, diciembre, febrero y ahora en junio. O sea, ya lo... Como que cada dos, tres meses lo hacemos. Sacan tiradas cada dos, tres meses. Y Panda, pues, desde la secundaria, güey. Yo creo que con eso empecé a tocar guitarra con Panda. ¿Y por qué un tributo a Panda? Si se me permite hacer la pregunta. Porque me gusta el dinero. O sea, no te gusta tanto Panda como para ser... Sí, sí, sí me gusta mucho Panda. Pero en este momento yo creo que es el momento específico de estar sacando tributos de Panda porque es como que la nostalgia vende. Y de alguna manera nuestra generación, Panda era esa banda que o odiabas o amabas. Pero en este momento toda la gente que la odiaba resulta que se dieron cuenta que la amaban. Entonces ahorita tú... ¿Pero por qué lo dices? Porque cuando lo aventamos... La primera vez. La primera vez, de repente, veíamos gente que nos decía... No, güey, está enojete, Panda. Y ahí los teníamos en el... Ahí los teníamos en el evento, güey. Que a Cante y Cante y a Brinque y Brinque. Y así lo hemos ido viendo, o sea... Y todo nuestro público es alrededor de entre 25 y 40 años. O sea, ya somos chaburrucos. Que nos gusta Panda, güey. Ok. Pero sabiendo las características de la banda, decidieron específicamente intentarlo con Panda porque veían que podían replicarlo. O cómo fue la idea de, ok, si no sale... No sé, o sea, cómo llevó a ustedes esa realización. Porque para bandas nostálgicas se pudieran haber ido por cualquier banda pop, rock, ochentera, fácil. Y saben que iba a pegar, ¿no? Sí, pero ya hay en todos lados de que rock en tu idioma. Entonces, ya ahí te vas a encontrar con una banda que te toca nanos, maná y todo. Y de Panda, en Juárez no había. Entonces, ahí yo dije, aquí hay un nicho. Entonces, pues, hablé con... Primero empecé a buscar así gente. Mi mejor amigo, que es el güero, él es guitarrista de ahí de la banda. Y toca muy perro. Entonces, ahí me acerqué con el güero. Eh, güey. ¿Qué onda? Hacemos este proyecto y Simón. Y luego empezamos a buscar. Este, se une Moy, que Moy también es así súper fanda, se dice él. Fanda, ok. Y Moy se une como bajista. Moy es licenciado en música, pero como violinista. Y toca... ¿Se conocían de la carrera? Sí, ahí nos conocimos en la carrera. ¿Qué fue lo que estudiaste tú en la carrera? Canto. Canto. Porque sí vi que tenías varias piezas ahí en internet. Sobre todo en tu canal de YouTube es como el primer video que tienes. Pero luego en tu Facebook también vi varios de esos. Entonces, me imaginé que... O sea, o era eso o eso era como que un hobby aparte de ti. No, soy licenciado en música con... Y me dediqué al canto. Y pues ahí conocí a Almoi, que es violinista, pero él toca el bajo. Y luego el baterista. Teníamos otro, pero por X o Y cambiamos de baterista. Y el baterista que está ahorita se llama Ángel. Y Ángel fue... Ángel es también licenciado en música. Y él sí es percusionista. Él sí está tocando lo que estudió. Sí pasa mucho eso de que se clavan con un instrumento y ven las similitudes que tiene a lo mejor. Bueno, pasa más común en la guitarra y el bajo, ¿no? O en el ukulele o cualquier instrumento de cuerda. De cuerda de... ¿Cómo se le decía? O sea, cuerda son las violinas, ¿no? Pues también los pianos también es cuerda y guitarras y todo eso. ¿Pero cómo podías distinguir la guitarra del violín? Cuerda punzada. Cuerda punzada. Y cuerda frotada. Ok. Con los instrumentos de cuerda punzada se da más como que ese salto. Al menos en la gente que tiene uno especializado y luego se brinca a otros como por X o Y motivo. Terminan agarrando trabajo de cierta cosa y dicen, ah, pues sí lo puedo tocar porque tengo esta base de aquí. Y en el caso de Moisés, por ejemplo. Moisés es hijo de un mariachi muy reconocido de Juárez. Entonces, pues desde chiquito el vato toca guitarra, violín, todo lo que le pongan así. El güey toca de todo. Y ya pues la banda funcionó y sonaba muy bien. Y ya fue como, bueno, vamos a... No nos vamos a estar presentando tan seguido para que la gente que vayamos captando pueda ir a vernos. Y como que esa es la idea de... Que se vayan generando una, ¿cómo se puede decir? Una expectativa, una necesidad con el tiempo y no tenerla así. Y es una banda tributos en realidad. No es una banda que uno diga, ah, le voy a invertir todo mi tiempo y todo mi dinero. No, es una banda tributo para de repente juntarnos, cotorrear y hacer dinero. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.